ensalada de atún ahumado para la receta vamos a necesitar pasta previamente cocida aparte necesitamos calabazas cortadas en cubos cebolla en cuadritos un ajo machacado y un chile jalapeño picado ponemos todo en un sarten con un poco de aceite revolvemos y salteamos y a la pasta le vamos a agregar mayonesa el atún ahumado y las verduras revolvemos y servimos mis queridos estilócratas no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más 2 millones de visualizaciones mensuales y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros contáctenos al correo infoestilócrata arroba email punto com tomen loca